. . . . . . El TORO PAILE ¿Qué pasa? La ciudad de Guadalajara ¡Gracias! 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 ¡Saludemos! ¡Lada está en el último! ¡No! ¡Pero ya está! Se nos decimos 300 puestos No, no, seriamente Si puedo tener 300 puestos, me corto ¡No! Encuentro No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.